Luego de dos semanas, la Fórmula 1 regresa a la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán, en las calles de Bakú. El campeonato está cada vez más apretado, y mientras algunos equipos emergen, otros retroceden. Franco Colapinto tendrá su primera participación en un circuito nuevo para él, y tras su gran debut en Monza, el argentino busca acercarse a la zona de puntos. ¿Qué nos espera el Gran Premio de Azerbaiyán? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. En Italia, Ferrari fue ganador en su tierra, y ahora espera mantenerse en la pelea. Mientras Carlos Sainz intentó bajar el precio a la paridad entre equipos en este año, el jefe Frederic Basseur anticipó un Gran Premio reñido entre cuatro escuderías, y destacó los éxitos pasados de Ferrari en Bakú. Al igual que su jefe, Charles Leclerc recordó sus tres polls consecutivas y sueña con una posible victoria. Por el lado de McLaren, anticipa una carrera loca, como suele suceder en Bakú, según las palabras de Zach Brown. El jefe de la escudería británica asegura que su monoplaza rinde en todas las condiciones y todo tipo de pistas, por lo que cree que puede ir por la victoria en cada circuito. Eso sí, si logran administrar la lucha interna entre Lando Norris y Oscar Piastri. Red Bull todavía sigue confundido con la baja de rendimiento del RB20, y no logran encontrar el problema. Kristen Horner apuntó a un problema en el equilibrio del coche, el cual no le da la suficiente confianza a los pilotos y se muestra inestable. Estos problemas, para Max Verstappen y Sergio Pérez, significan un uso mayor del neumático e inestabilidad en las frenadas. Mercedes no tuvo el regreso esperado luego del receso, con discretos resultados en Sandburg y Monza. Aunque en Azerbaiyán esperan un repunte de rendimiento. Toto Wolff se mostró enfocado en los próximos dos grandes premios, en Bakú y Singapur, por lo que promete entregarle un mejor auto a Lewis Hamilton y George Russell de cara a la doble cita callejera. Desde hace varias fechas, que Aston Martin está más centrado en el futuro que en la temporada actual. Y más ahora, después de la confirmación de la llegada de Adrian Newey en marzo de 2025. El equipo sigue intentando sostenerse en el quinto lugar del campeonato de constructores, pero con el ex ingeniero de Red Bull ya oficializado en la escudería, los cañones apuntan al desarrollo del Monoplaza 2026. Racing Bulls sigue buscando dar pelea a Aston Martin y alejarse de sus perseguidores, aunque por ahora la diferencia se mantiene en 40 puntos. Luego de la sanción que le valió dos puntos en la superlicencia a Kevin Magnussen y la suspensión por una fecha, Oliver Berman realizará su segundo reemplazo en la temporada 2024. El piloto debutará en Haas en un fin de semana completo, luego de reemplazar a Carlos Sainz en la mitad del Gran Premio de Arabia. Alpin fue noticia en la semana junto con Honda, por un documento de la Cost Cap Administration, en la que asegura que ambas marcas incumplieron un procedimiento financiero en 2023, aunque aclaran que no superaron el límite presupuestario. La CSA busca resolver la situación mediante un acuerdo de incumplimiento aceptado y evitar una sanción, así que los obstáculos que atraviesa Alpin este año no están solamente en las pistas. Bakú significará el primer circuito nuevo para Franco Colapinto, quien aseguró haber trabajado mucho en el simulador y compartió los dichos de James Bowles, jefe de Williams, quien aseguraba que puede pelear por puntos en Azerbaiyán. Con Alex Albon vienen de sumar en Monza y esperan alejarse del fondo del Mundial de Equipos y de Sauber, que sin puntos y con Minotto a punto de tomar el mando del equipo, todavía no encuentra el rumbo esta temporada. ¿Quién logrará sobrevivir a las calles de Bakú y ganar el Gran Premio de Azerbaiyán? ¿Cómo lidera a Colapinto su aprendizaje de un circuito nuevo? Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. Seguinos en nuestras redes sociales y sitio web para seguir todas las noticias del mundo del automovilismo. Gracias por ver el video.